Las actividades de la Casa Regional Andaluza en Fuenlabrada, que además es uno de los sitios donde mejor se vive la Navidad. Pues es el cante de bueno, que era como un cotilleo, cuando pasaba algo en los pueblos, pues se hablaba, pues fulano, mengano, ha pasado esto, se ha caído el caballo, se ha matado. En plan de Navidad, si eso viene de Navidad, eso es una cosa que se hace siempre en el mes de diciembre, casi en Nochebuena y luego es toda la Nochebuena, claro. Bueno, ya tenemos el Belén Viviente, lo hace toda la casa, lo trabaja, hace todo decorado, todo, todo. Es un pase a las seis, pero es muy importante porque además a los niños disfrutan viendo el Belén Viviente. Son personas, somos socios, todos vestidos, el que es rey es rey, el que es romano es romano y el que es la Virgen María hace de Virgen María. Es hablado, se va contando la historia de lo que fue el nacimiento de Jesús y bueno, para creyentes y no creyentes. ¿Qué les parece esto de la Zambomba? Pues muy bien, muy bonito, nos encanta. Este alcalde, vamos, el mejor que hay en Fuenlabrada y zona de Madrid. ¿Le gustan los villancicos? Muchísimo, muchísimo. La Navidad en Fuenlabrada, ¿cómo se vive? A ver. Hombre, la Navidad muy bien y las luces y todo lo que hay, fenomenal, fenomenal. Nuestro alcalde nos lo ha puesto maravilloso. Por fin la lluvia nos ha dado una tregua este fin de semana y entonces, bueno, pues llevamos desde ayer que retomamos la programación en Plaza Constitución, pues pudiendo celebrar todos los eventos que teníamos previstos. Ya sabéis que fue la hora muy participativa, que nuestra Navidad es la Navidad de la cultura y la Navidad de la participación y así se está demostrando este fin de semana, muy contentos. Bueno, yo creo que este año el paso de la Navidad se consolida con nuevas sorpresas para los vecinos y las vecinas y con muchísimas actuaciones en la calle. Yo creo que nuestras Navidades se caracterizan no tanto por las luces, que también, creo que el centro está muy bonito, sino por la programación cultural. Creo que es un momento muy bueno para compartir y hacer vecindad. Más de 100 actividades en la calle donde la gente puede compartir, puede hablar con los vecinos y puede disfrutar de la cultura.